Bueno, la verdad es que apoyando a este club que dentro de unos años ya es centenario y preparándonos para esa gran fiesta que vamos a hacer seguramente, pero bueno, hoy compartiendo con todas las autoridades de las distintas disciplinas que tiene este club, que tiene muchísimas disciplinas, y que cumple un rol tan importante dentro de nuestra sociedad, porque la verdad que incluir a los chicos en el deporte, inculcarles los valores que se inculcan desde las distintas disciplinas, trabajar mancomunadamente padres con alumnos y la comisión directiva, esta comisión que preside el señor de la MEA, que ya hace varios años viene al frente de la institución y que permanentemente está abogando para que cada vez crezca más este club. ¿Cómo funciona Regata? Regata funciona gracias a las subcomisiones y a su grupo de jóvenes que integran la comisión directiva. Gracias a Dios Regata es un núcleo de dirigentes, tanto de subcomisiones como de comisión directiva, que todo pone en su parte para que esto funcione. Tuvo su momento de esplendor, tuvo su momento de crisis y hoy nuevamente se ha posicionado como una de las mejores instituciones de la provincia, desde la decisión de sus socios, desde una muy buena administración, y hoy desde la presidencia de un amigo, un luchador por la política deportiva, como es el amigo de la MEA, que en los momentos críticos del país, cuando las instituciones deportivas estaban en peligro, no dudaba de subirse a un colectivo a ir a discutir leyes, políticas, de política deportiva, medidas de política deportiva, y hoy esa experiencia la está volcando Regata y está claro que ha sido no solamente beneficioso para Regata, sino para toda la sociedad. Hoy con la Cámara de Diputados presente a través de una declaración de interés legislativo, ¿no es cierto?, en conmemoración de los 98 años, así que estamos acompañados por la Presidenta de la Cámara, la señora Elida Cuesta, el Presidente del Bloque Justicialista, Hugo Ságer, y bueno, acompañando, como dije, a toda la familia del Club Regata y felices 98 años. Yo resalté hoy que este club se formó por la unión de 25 amigos que resolvieron hacerlo al club, donde la impronta del club era el deporte y la familia, y este regata siempre fue un club de familia, y ojalá nunca lo deje de ser. Y la verdad que es un orgullo, un orgullo para los resistencianos, para los chaqueños, y bueno, augurarles que sigan creciendo, comprometernos a trabajar con ellos, nos estaban haciendo algunos planteos de leyes y de cuestiones que les interesarían que nosotros tratemos, así que bueno, una vez más, escuchando lo que nos plantean y viendo de qué manera podemos ayudarlos, ¿no?